Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CSTV Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito respecto al tema de enlaces de antenas TEPELIN Muchos de los comentarios que hemos recibido en el canal, se trata de las antenas CPE-210 Recordemos que las antenas de la marca TEPELIN, los modelos CPE-210 Son unas antenas de esta forma Tienen su herraje aquí o lugar para poder montarlo a lo que es un tubo Vamos a simular un tubo Nuestras antenas tienen un ángulo de cobertura de 45 grados verticales y 35 grados horizontales Bien, me preguntaban por ahí si esta antena herradía a 360 grados, no Por eso se llaman antenas sectoriales Bien Estas antenas, cuando se configura en modo punto de acceso para emitir señal de internet a 2.4 La señal máxima que pueden alcanzar a línea de vista Nuevamente repito, a línea de vista Es de 100 metros Bien Funciona de la siguiente manera Si yo coloco una de estas antenas en una casa arriba de un techo Tengo que colocarlo en la dirección que yo necesite el internet Ahora, esta antena no se puede colocar a una altura más de 9 metros Simplemente la altura máxima es de 9 metros Recomendable 9 metros recomendable Más Ya no porque estaría haciendo el efecto de paraguas En este caso estaría emitiendo la señal de esta manera A unos 100 metros Y el efecto de paraguas que tendríamos sería Al pie de nuestro poste O nuestro lugar Donde estaríamos colocando nuestra antena Por lo tanto Pues el nivel o la altura máxima es de 9 Si pasamos una altura de 12 o 15 metros Nuestra señal Ya no estaría emitiendo En la parte de abajo Pero Si nosotros colocamos lo que es Esta antena A una altura de 9 metros Vamos a tener todavía Recepción De señal Al pie De nuestra antena Por lo tanto Por lo tanto se recomienda La instalación A una altura de 9 metros No más Puede ser menos Pero bueno Ahora Esta es la señal de wifi Comprendemos que esta es la señal de Wifi A 2.4 GHz Sale Ahora si nosotros Si nosotros queremos utilizar Esta antena Para hacer un enlace Punto a punto La capacidad Para hacer un enlace Con esta antena Sería colocar otra antena Este como punto de acceso Y este otro sería como modo Como modo cliente Vamos a dibujarla de esta manera Vamos a simular Nuestro tubo Ahora Cuando Cuando tratamos de De configurar Esas antenas Ya les comenté Como punto de acceso Para wifi Recomendable 9 metros ¿Vale? Pero cuando nosotros Queremos hacer un enlace Para llevar el internet De un punto A otro La altura Ya no puede ser 9 Ya puede Variar Podemos colocarla A 6 A 9 A 10 A 11 A 12 A la altura Que nosotros La podemos requerir ¿Por qué? Porque ya no es Para emitir La señal del wifi A los clientes Que están A este A este rango de cobertura Sino Para llevar El internet De un punto A otro Por lo tanto En modo de configuración Sigue siendo el mismo Pero ahora Vamos a localizarlo Por medio De otra antena Que sería Vamos a borrar esto Quedaría de esta manera Y bueno Ahora este Quedaría como Punto de acceso O modo AP Y este otro Como modo cliente ¿Vale? Estamos hablando Del CPE 210 De la marca Tepelin Bien A esto Podemos hacer Un enlace De hasta 2 kilómetros Hasta 2 kilómetros Más A lo mejor Si se pueda Pero no es Recomendable Lo ideal Sería Desde 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 1 1.5 A 2 kilómetros Máximos Máximos Para Que tenga Una Efectividad ¿Sale? Esto ya se trata De enlaces Ya no es Señal De wifi Ya Esto ya no va a mintir Wifi Pudiera ser Que estarían Los clientes Recibiendo La señal Tal vez En el rango Que está Emitiendo Esta antena Pero como Esta antena Nosotros la vamos A colocar A un lugar Más alto Para que tenga Una línea De vista Con la otra Antena Vamos a dibujar Un ojo Aquí Entonces Pues Vamos a poder Instalarlo A una altura Considerable Para que tengamos Línea de vista Por lo tanto A lo mejor Algunos clientes Con la señal De 2.4 Capten Esta señal Y se puedan Conectar Pero realmente No está dedicado Para conectar A usuarios A usuarios En dispositivos Móviles O Tables O laptops Entonces Pues Una vez Que ya Tengamos Línea de vista Pues Nosotros Vamos a recibir La señal De internet Que saldría De aquí De esta antena Y Lo estaríamos Recibiendo En nuestro Propio Router Con nuestras Antenitas Y emitiendo Señal De wifi Esa es la Consideración Ese es el Ejemplo Y la Modalidad Que nosotros Podemos utilizar Estos tipos De antenas Aparte De que Esta señal De 2.4 Cuando nosotros Cuando nosotros Lo utilizamos Para emitir Señal Del wifi Nuestra señal No alcanza A atravesar Paredes Muchos Me preguntan Es que la señal No me llega Adentro de mi casa Tengo que salirme Para conectarme En mi dispositivo Por lo tanto No me sirve Pues si Es lógico Porque esta señal No atraviesa Paredes No atraviesa Paredes ¿Vale? Toda esa línea De vista Por eso Es un enlace Cuando se trata De más De 100 metros Se trata De hacer Un enlace Punto a punto Para que la señal Lo lleves De un punto A otro Y así Tengas Señal De internet Dentro O en el interior De tu domicilio De tu casa De oficina Etcétera De esta manera No hay forma De que Te falle De que digas De que no me No me está llegando Y bueno Simplemente pues Hay que hacer Un buen enlace Tener buena señal Alineación Y bueno Orientación Sobre todo ¿No? Entonces pues Prácticamente Esto es lo que Quería yo Aclarar Con respecto A los comentarios De mis Amigos Suscriptores Y bueno Pues sin más Por el momento Si tienen alguna Otra duda Pues no duden En suscribirse Comentar Dejar sus comentarios Aquí en la parte De abajo Para que Pues Podamos contestarle Y así poder aclarar Sus dudas Esto sería todo Y gracias Nos vemos Hasta la próxima Chao